¡Viva! ¡Viva! Yo no iba a luchar por nadie desde el interior de una celda. Pero mis amigos, mi Daimyo, vieron una oportunidad y la aprovecharon. ¡Viva! ¡Queman la ciudad! ¡Nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Venga! No podemos. Así que por esto mismo te metieron aquí. ¡Al palacio! ¡Viva! 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 ¡Hacia una nueva era! ¡Ah! Pikingos. Apolion lamentaría haberme dejado vivir. Seguí el rastro de Apolion hasta el Maier. Estaba buscando a Ayu. Vaya, vaya, vaya. ¿Sabes dónde está Ayu? No dejo de ver daimios muertos. Quería evitar una guerra civil. Creo que el emperador se equivocaba contigo. Nuestros vecinos son insistentes. Desde luego. Asegura el muelle. Te veré allí. ¡Ah! 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 ¡Vacheros! Cancelad esa orden. Hay asuntos más importantes. Seijuro, Apolion les ha dado el palacio. Necesitarán más que un palacio para gobernarnos. Eliminaremos al aspirante al trono del emperador. ¡Seijuro! ¡Nuestra gente sangra! ¡Depon las armas! Pues acaba con esto, arrodíllate ante mí. Seijuro no se daba por vencido. Y sus guerreros eran fuertes. Pero éramos más. Solo teníamos que entrar. Hacía tres años que no entraba en el palacio. El emperador solo tiene lo mejor. Nuestro ejército está al otro lado. No creo que eso sea muy buena idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Ejecutadme! Nuestra gente me recordará como el guerrero más grande de la historia. Estos guerreros no seguirán a nadie más. Te olvidarán. El campeón del emperador te derrotará. El campeón del emperador se pudre en una celda en las profundidades de la ciudad. Eres tú. El campeón. ¡Es el traidor! ¿O es el héroe? ¿O es el héroe? ¿A qué estás esperando? Necesitamos, comandante. Necesitamos, comandante Seijuro. Me deshonras. Te necesitamos. Eres un gran guerrero. No viviré bajo vuestro yugo. Mátame, pues. Ocupa mi lugar. Libera el ejército. Has enloquecido. Apolio es la responsable. Apolio es la responsable. No, Seijuro. No libraré la guerra de la Legión por ellos. ¿Eh? El campeón del emperador. De nuevo al frente de nuestras tropas. Me dirijo a Ashfeld. Allí está el enemigo. Apolio había sido tan generosa con su gente, como con la nuestra. Desorganizados. He visto a un guardián. Sacando a un grupo de caballeros fuera de la fortaleza. Hay que seguirlos. Las fronteras de Apolio estaban abiertas. ¿Quién había sido? Lo conozco. Un guardián. ¿Se rebelan? ¿Pueden hacer eso? Deberíamos irnos. ¿Por qué? No somos vuestros enemigos, campeón. Ejecutasteis a la familia imperial. No somos vuestros enemigos, campeón. Medios, campeón, alegre. Si, estoy ahora. No. Pero si estamos de acuerdo a Dios, damn thatounty. Es un saludo acasada. ¡Dios, amor! ¡Cuidado! 미� crock cragitas. No, esta es mi lucha. Tenías razón, eres el campeón del emperador. Tu ejército encontrará libre el paso hasta la fortaleza Piedra Negra. Buena suerte. Ya me había medido con ese guardián. Al luchar contra alguien es cuando se conocen los corazones. ¡Refuerzos! No perdáis el patio. ¡Los samuráis pasaron la segunda puerta! ¡Aquí vienen! ¡Señora! ¡La Legión de Hierro! ¡Fuera de los muros! Ahí estás. ¿Y qué piensas hacer, Holden? Por fin. ¡Moveos! Contened a los samuráis. Yo me ocuparé de la Legión de Hierro. La fortaleza de la Legión Piedra Negra. Las puertas habían caído. Los túneles de Oira estaban bloqueados. Eran nuestros. ¡Nuestros! Por fin. El Imperio del Alba ha llegado. Ríndete. Enfréntate a la justicia. Paso. La muerte nos espera a todos. Pero un guerrero... ...no permite que eso le impida cumplir con su deber. Ven, Guerrero. Esto se acabó. La paz reinará. ¿La paz? ¿Y ahora qué? ¿Os iréis? ¿Casa? Llegasteis a mi hogar. Trajisteis a vuestros ejércitos. ¿Qué esperabas que ocurriese? ¿La paz? El mundo no funciona así. No me hables de tus virtudes. El deber. La familia. El honor. Has olvidado quién eres. ¿Quieres guerra? Solo... ...guerra. Solo quiero... ...que... ...admitas... ...lo que eres. Todos vosotros. Mis... ...lobos. Conocéis el resto. Siete años más de guerra curenta. Apolio nos engañó. Unos contra otros. ¿Para qué? Para eliminar a los débiles. ¿Por qué nos has convocado, Cross? Yo no fui. Me mandó mi nuevo señor guardián. Por los desagravios. ¡Como te atreves! ¡Miles de vikingos muertos! Bueno... ...ahora podéis vengaros. Intercambiamos historias. Tal como pidió tu señor guardián. Ahora... ¿Qué hacemos aquí? La paz. ¡No! 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 Paz. Aunque fuera posible No somos pacifistas ¿Es una meta indigna? Bueno, no, pero... ¿Es así como empieza? Tendría que empezar con nosotros Moriremos en el intento Ya lo sabes Pero será un relato digno Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo